un poquito de jabón vamos a utilizar los nuditos estos vamos a ver, lo busquen ya que es nudito, la cuerda la bolita es de 12 milímetros entonces, es sencillo como le acaba de poner jabón ahora empujo un poquito con la mano mismo podría entrar pero bueno, lo voy a hacer así con este destornillador agarro firme agarro firme y para adentro lo empujo más de lo que me hace falta más de la medida deja sumando solo un poquito y ya está, aquí tenemos el primero repetimos la operación encajó esto de esta manera tenso bien se puede incluso incrustar un poquito dentro del plástico no pasa nada a ver, ahí encajado y ahora es empujar ahí, ya ha entrado dejamos un poquito agarro ahora hago presión tiro vamos a aprovechar a hacer los nudos constrictos lo único lo voy a cerrar un poquito cojo un cacho de vela esto de parafina ahora voy a cortar dos cachitos un poquito de generosos y ya veréis por qué uno que cuesta cortar en segundo trae un nuevo constrictor yo lo hago en modo intuitivo yo no sé exactamente cómo se hace le hago una X y luego le doy la vuelta abro un poquito el nudo paso uno dentro este pasa dentro y este va dentro del que ya está pasado este sería mi primer nudo tengo una marquita hecha ya para saber dónde lo voy a estrangular va aquí atención lo estrangulo un poquito y no tengo fuerza suficiente ¿cuál es mi truco? ahora le hago le hago un nudito aquí voy a tener donde agarrar una herramienta y aquí otra atentos yo cojo dos botadores un botador por aquí un botador y otro botador de esta manera aprovecho la fuerza ahora repetimos el paso le voy a hacer un segundo nudo constrictor busco nuevamente una X hago mi X y por aquí detrás ya lo único paso que puedo hacer es lo meto por esta parte abierta lo meto por esta otra parte este segundo nudo constrictor es simplemente de seguridad que más de una vez se ha estallado el nudo es muy raro pero más de una vez puede estallar entonces ya tengo nuevamente eso y repetimos la operación agarro un punto agarro otro punto como veis cuesta bastante cortar y a esto sería quemarle los puntos pero ahora hay un poquito de viento y me va a costar vamos a ver y aplastamos un poquito el nudo intentamos tener cuidado si no se nos quema la goma siempre tiende a quemar un pelín de goma pero bueno ya teníamos el primer nudo esto ahora cuando tiremos ya llegará un tope vamos a hacerle un par de nuditos aplica lo que se hace un nudo por aquí metemos en el agujerito y ahora nuevamente este otro por ejemplo por aquí a ver sí por aquí según nos interese para donde queremos que cabe el nudo final entonces ahora cuando tensemos cuando tensemos la cuerda con el obús ya nos queda todo perfectamente colocado ahora fijaos acabo de aplicar el obús ahí debajo puesto el seguro para no tener ningún percance y ya vemos como funciona este sistema de de obús de cuerda nada para no tener ningún percance para no tener que ir por aquí y ver que se pongan y la otra ¡Gracias!